Sabés que estamos hace un año acá en Dianfunes, y ahora apostamos acá en la rural para que nos conozcan un poquito más y sepan que vamos a tener promociones a Brasil en bus, aéreos, tenemos promociones también a Catarata, a Salta, a todo el lugar de Argentina donde le queda más cerca a la gente, apostar también a nosotros. Te cuento también que vamos a sortear dos viajes a Buenos Aires con transporte, bus y hotel incluido. Seguramente lo vamos a hacer en tu programa, vamos a dar una fecha más o menos cerca del 16 de noviembre como para que la gente tenga tiempo de participar. En todo caso se pueden acercar a nuestra agencia que está ahí 9 de julio 71, local C, como para llenar los cupones y también, bueno, en tu programa también llenaremos y haremos promociones. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para participar de este sorte? Nada, que sea gente que tenga ganas de viajar, que sea parte de Anfunes y que tenga buena onda. Ya nos estamos anotando con el daño. Sí, tranquilamente viajen, hay que conocer, hay que viajar. Bueno, además a través de las propuestas súper económicas y accesibles para todos los gustos y con estas promociones nuevas del Solo por Hoy que nos dejan sorprendidos cada vez que las vemos. Sí, tal cual. Todas las semanas sacamos promociones en las cuales es muy accesible. También tenemos promociones que duran mensualmente o anual, que a veces podés salir acá a la misma Argentina donde sale en catarata 7.000 pesos o salta 4.000 y algo, todo depende del tiempo que vos quieras estar allá, pero siempre son accesibles. Tratamos de llegar a eso, de que la gente pueda viajar. Pensando en paquetes para las vacaciones de verano, enero, febrero, si compramos ahora se congelan los precios, ¿cómo son los paquetes? Mira, tenemos promociones que ya las vamos a lanzar, casualmente para la temporada alta en enero va a haber promos a Brasil, tenemos algunas promos lindas que son familiares, que a veces hasta tres chicos gratis en el hotel, hasta 12 años, en el cual no es poco para la gente que tiene una familia. Tenemos promos a veces del día o en la semana en el cual te sale a mitad de precio Brasil, ahora tenemos una que son 16.000 pesos para 21 de octubre, que es abucios. Pero bueno, sí, tenemos un montón de promociones, habría que llegarse y todos nos consultan al teléfono. Creería que después nos vas a pasar en pantalla, así que nos pueden mandar un WhatsApp ahí. O sea, WhatsAppeamos, entramos a TDAH de Anfunes en el Facebook. A la página del Facebook, a Instagram, a donde quieran, y si no, bueno, por supuesto en el local. Me llego 9 de julio 71, lleno mi cupón para el sorteo y de paso chumeo todas las promos. Perfecto, sí, genial, que se lleguen entonces. Gracias Arturo, y bueno, que se llegue mucha gente también al stand. Dale, genial, gracias. Gracias Arturo, y bueno, que se llegue mucha gente.